Reclama rubux o diamantes gratis Busca en google recompensas.pro Apresurate y reclama rápido Hey muy buenas, siguiente como están estamos aquí con un nuevo video El día de hoy tenemos lo que viene siendo Información al respecto de cuando podría estar llegando Lo que tendría siendo pues esta Si, básicamente lo que tendría siendo pues esta colaboración de Free Fire X Dragon Ball Que ha sido una de las cosas que hemos hablado bastante últimamente al respecto de lo que tendría siendo pues el juego Como saben esto de lo que tendría siendo pues la cuestión de la colaboración de Free Fire X Dragon Ball Pues estuvo filtrando por unas encuestas que Arena pues estuvo haciendo Para que los jugadores demostraran cual era el anime o la serie que nosotros estábamos interesados en que llegara Y pues a partir de eso surgió Dragon Ball Que podría ser una de las próximas colaboraciones que vamos a tener en el juego Y ya les voy a comentar cual sería la fecha que se ha dicho que Arena Podría estar teniendo pues esta colaboración próximamente Vale gente pero bueno antes que nada les agradecería Si por favor se pueden suscribir y activar la campanita Para que yo te les avise cada que suba un nuevo video Y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire Vale Espera Como que el 79.3% de las personas que están viendo este video No están suscritas Si estás viendo este video y no estás suscrito Por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y por lo siguiente en efecto A continuación les voy a estar enseñando lo que tendría siendo pues todo esto que se ha estado filtrando Vale al respecto de lo que tendría siendo pues nada más y nada menos Que las próximas colaboraciones que van a estar llegando al juego A Free Fire Así que en días que como saben se han estado filtrando Que muy probablemente en esta próxima actualización que llega Vale gente Ahorita en lo que tendría siendo pues el mes de abril O seguramente en la próxima De la próxima Garena va a estar trayendo algunas colaboraciones que pintan muy interesantes De las cuales ya les voy a comentar a continuación Pero antes gente les agradecería Si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos Y más divertidos Donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días En Twitch Así es gente Hago directos todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar en este canal secundario Se los voy a dejar en la descripción Vale gente Tanto el canal de Twitch Como el de Youtube Para que me vengan a apoyar Y ahora si vamos a ir gente Con lo que tendría siendo pues esta información Al respecto de las próximas colaboraciones Y es que como sabrán Garena hace un par de días Nos soltó lo que tendría siendo pues Esa encuesta que pueden ver en la parte de por acá En la que nos ponían a elegir Cuáles serían los animes O series o películas Que nosotros estamos interesados Que Garena traiga en el juego Obviamente ahí aparecían las opciones de Dragon Ball Animes como Jujutsu Kaisen Y cosas por el estilo Que la verdad están increíblemente épicos Muy buenos Muy muy chidos Y que muy probablemente Garena Está trayendo próximamente Para lo que tendría siendo pues Nuestra región Vale gente Ustedes es importante Si no han ido a votar Que vayan a votar rápidamente ¿Por qué? Porque si ustedes van a votar por Dragon Ball Es muy seguro que Garena Traiga esta colaboración Con Dragon Ball Dentro de muy pronto Posiblemente en la próxima actuación O en la próxima de la próxima Vale gente Es muy importante Que vayan a votar rápido Vale gente Lo más pronto posible Para que Garena se dé cuenta De que Si Anseamos esta colaboración A más no poder Vale gente Entonces si ustedes van a votar Lo más seguro Es que Garena Si traiga esta colaboración Porque por algo Es que ellos han puesto Básicamente la opción de Dragon Ball En lo que tendría siendo pues El juego Vale gente Y en ese sentido Muy muy probablemente Esta colaboración Contra Dragon Ball Sería la más votada Y hay muchas posibilidades De que en la próxima Que yo lo doy un poco Si no más bien En la próxima En la próxima colaboración Que sería más o menos Para el mes de julio Aproximadamente Garena estaré teniendo Esta colaboración Vale gente Es lo más probable La fecha por ahora No se ha confirmado Como les repito Tienen que ir a votar Simplemente Para que Garena Me da su interés Que nosotros estamos pues Bastante interesados En lo que tendría siendo Pues esta colaboración Y Garena pues se ponga En contacto Pues con Los estos Animados O sea con la expresa Distribuidora de Dragon Ball Para que hagan una colaboración Como pueden observar Es una colaboración Que podemos Que venimos esperando Más bien desde hace Muy muy mucho tiempo Y que pues en caso De que ustedes vayan a votar Y Garena pues vea su interés Muy probablemente Pues se van a poner en contacto Para hacer esta colaboración De todas formas También hay otros animes Que muy probablemente Pues Garena Va a estar teniendo próximamente De hecho Garena También los incluyó En lo que tendría siendo Pues la encuesta Que fueron Jujutsu Kaisen Que ha sido de los más Por decirlo así Más importantes En lo que tendría siendo Pues estos últimos meses También Otros animes Como lo que tendría siendo Pues Naruto Y cosas por el estilo Pues también tiene la posibilidad De llegar Pero pues eso depende De las votaciones Obviamente ¿Vale? Y de que tal les vaya A Garena En las negociaciones Con las distribuidoras De los animes Eso es también Eso es lo importante ¿Vale? Eso por un lado Y por otra parte ¿Vale gente? Pues ya tenemos historia Nosotros de varias colaboraciones Con animes Como lo que tendría siendo Pues Demon Slayer One Punch Man Shingeki no Kyojin Que de hecho Esta skin que tengo aquí Es de One Punch Man Entonces como pueden observar Es bastante probable Que en un futuro Tengamos esta colaboración Con Dragon Ball Pero ya veremos Si en esta próxima En esta próxima activación Que yo lo dudo bastante ¿Vale gente? Porque las filtraciones Del servidor avanzado No se han incluido Pero pues ya veremos Si en la otra activación Que sería más o menos Del mes de Julio Aproximamente Garena lo va a estar teniendo Por ahora Esta sería toda la información Llámenos a ustedes Que opinan Y que piensan En los comentarios ¿Vale? Mención y aparición Honorífica para La Chama Arix CFX Yair Alcalá Mods Y Peruano FF1M Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón De me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden gente Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Todos los días en Twitch Para que me vengan a seguir Y me vengan a apoyar Les dejo el link En la descripción Y también el de mi canal secundario Donde subo videos Un poco Bastante Bastante chido ¿Vale gente? Y ahora si nos vemos En un próximo video Chau Chau Chau